Música Música Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Gase Hay bolsas de plástico que tapan mis ojos La cultura sobrevuela, el tejado descansa Entre la plasticidad del entorno Soy una carta buscando casa en una niña Busco atrapo palco Soy el reflejo de un amigo Con el que comparto un rato Que se alarga toda la vida Niña y niño encuentra el sentido de tu vida y piensa que todo esto que existe Está lleno de dudas Está lleno de dudas Juegan pa' parte de notas de cruzar y explorar Y aunque vefas andan por tu lado Y aunque vefas anden por tu lado, consigue todo autonomía Cortetas en los árboles me aman Amarillo, rojo, violeta, entre la tierra se esconden vidas Quiero hablar con ellos Los árboles se asemejan al mar Cuando sopla el viento Hoy podemos amarnos Y ya es la manera de construir aquello que se nos niega Niños con corazón de nuez juegan Juegan, juegan, juegan Juegan, juegan, juegan Plásmalo Pensamos Creamos Pues Plásmalo Se nos conectó Hola No sé, lo que yo quería decir Es que Bueno, la sociedad de hoy en día Como que no te deja elegir Tú tienes un puesto de trabajo Unos estudios Y una preparación Y yo le dices Bueno, pues hay una edad En que yo quiero tener Los hijos que vaya a tener Un hijo Dos o tres Y Y no te guardan tu puesto de trabajo Te anulan Te Dicen No, no, si no trabajas fuera de casa No No eres nadie No eres nadie No te reconocen tu labor y tu elección Después cuando vuelvas no sabemos si vas a tener trabajo o va a tener el mismo trabajo Va a tener menos posibilidades de otra vez reanudar tu vida laboral fuera Porque hoy en día lo que quieren es eso, premia La mujer que trabaja fuera pueden ayudarle a criar a su hijo La que trabaja, la que se queda con él no Eso es una marginación, ¿no? Porque lo mismo de madre es una que otra, ¿no? ¡Gracias!